Pregunta Rodri en el chat de YouTube, ¿cuántos puntos tiene Boca? Bueno, ya le contamos. Mientras tanto se viene Cabrera, Cabrera, el pie a pie, la bicicleta, el centro, Rivero, ¡Gol! ¡Moreira! ¡Gol! ¡Gol! Del granate de Lanús, señoras y señores, da el golpe en la mesa. ¡Décimo novena fecha! Y en 24 minutos, por ahora, picó Moreira el primer palo, anticipó a todos. Y después del centro de Cabrera, de borde interno la pone abajo, señoras y señores, ¡Moreira! Firma el autógrafo y aclara que el granate, sí, Lanús, le gana a Boca, le gana el puntero 1-0. Golpea el equipo de Rodrigo Acosta en la primera realmente profunda, con Bruno Cabrera, que ha sido de los más participativos, este número 8, que tiene Lanús, extremo izquierdo, de participación permanente, la bicicleta y el recorte hacia afuera, deja en el camino a Di Lolo y le da el centro justo, preciso, a Leandro Moreira, que estaba en el lugar indicado. Buena maniobra de Bruno Cabrera para correrse y centrar. Y la definición exacta de Leandro Moreira, que estaba en el lugar indicado, en el momento preciso, como buen centro delantero, toca y define al primer palo, vence a Leandro Moreira y ahora Lanús gana 1-0 en Boca Predio. Gana el granate.